Hay compañeros funcionarios que tienen que estar luchando mes a mes por cobrar su nómina íntegra en el salario que tienen marcado. Hoy tenemos nuevamente un pleno y esta vez es calentito, hay varios colectivos que se van a concentrar en la puerta porque la verdad es que el ayuntamiento funciona bastante mal, los servicios públicos dejan mucho que desear. De razón no hay una sola, ni mucho menos, hay muchísimas y de manera general es la gestión en cuanto a este equipo de gobierno, en la delegación de recursos humanos a la cual no llegan a cumplir ningún acuerdo de los que tenemos firmado, no llegan a respetar esos acuerdos que se tenían que llevar a cargo a lo largo de la legislatura, hay funcionarios que no reciben la totalidad de su salario mes tras mes y además de ello, cuando viene algún pago puntual de algún concepto en especial, tampoco cumplen con lo acordado y entonces esto lo que nos hace es salir a la calle y reivindicar unos servicios de calidad para la ciudad de Leganés. Colectivos como los bomberos, la policía, se están levantando contra un gobierno municipal cuya característica es la dejadez y que lo único que hace es dejar pasar el tiempo. Por eso esta noche han dormido aquí los compañeros de la PA porque tienen un desahucio el día 15 que es tremendamente injusto y que bueno, que están intentando parar. Yo vivo a unas calles de aquí, bueno, como sabéis yo tengo un niño con parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, entre otras muchas enfermedades y bueno, pues llevamos reclamando un piso y solicitando un piso año y medio, casi dos años. Todo este tiempo me han estado pidiendo papeles hasta hace unos días y no vemos solución. El jueves que viene es el desahucio y me voy a quedar en la calle con el niño con un trastorno del espectro autista y a día de hoy ni servicios sociales ni ayuntamiento, nadie, nadie, nadie me ha dado ningún tipo de solución. El caso de Mónica no es un caso aislado, es un caso que deviene de una situación además larga y esto quiere decir que en servicios sociales desgraciadamente no tiene unas vías, unos conductos con financiación suficiente para poder dar una salida a este tipo de situaciones. Estoy desesperada por la situación que es de extrema urgencia y ya no sé qué hacer. Ante esta situación tan crítica y urgente, pues bueno, decidí dormir aquí anoche, pasar la noche a ver si el señor alcalde nos hacía un poco de caso, que ya no tengo esperanza ninguna, pero bueno, era mi último recurso a agotar. Desde el ayuntamiento como la institución más cercana a la ciudadanía, que esto nos cansamos de decirlo, se pueden hacer muchísimas cosas, entre otras, tener presupuestos realmente sociales, tener una perspectiva de cuál es la situación de la pobreza en nuestro municipio para poder dar una solución habitacional, un derecho básico a la gente de nuestro municipio. El ayuntamiento en este caso concreto, yo creo que lo que puede hacer es darnos un alquiler social, ya que con la renta que tengo de la ley de dependencia y no puedo trabajar, no es porque no quiera, es por tantísimas citas médicas que tengo, pues darnos un alquiler social. Sabemos que hay aquí 150 viviendas vacías en las que el alcalde no quiere hacer nada con ellas, nada más que beneficiarse de ellas y no las quiere destinar a alquileres sociales, que es para lo que realmente se necesitan, están construidas con fondos públicos y con dineros públicos. Gracias. Gracias.